Amigos, en otros tiempos, este segmento tendría un bumper de presentación, se llamaría del bolsillo, pero llegará, llegará el momento. Lo importante es que los temas que vamos a tratar esta noche acá también son importantes para su bolsillo. Y nada más y nada menos que hablamos de una de las tantas iniciativas que pone en funcionamiento la superintendencia de bancos y pro usuario de cara a cada uno de los usuarios de la banca comercial del sistema financiero en la República Dominicana. Privilegio conversar esta noche para ayudarnos a cuidar nuestro bolsillo con Juliana Ramón Martínez, que es la directora de Pro Usuario. Bienvenida. Gracias, Juliana, por acompañarnos. Un placer para mí, Roberto, estar con ustedes. Gracias. Hablamos de una aplicación que ya ha ido siendo noticias por etapa, una aplicación de la superintendencia y de Pro Usuario, que tiene muchas opciones. Comenció siendo como una opción para Android, para todos los clientes de Android, ya está en las plataformas de iOS. Entonces, ¿qué tiene Pro Usuario? ¿Para qué nos sirve esta aplicación de Pro Usuario? Así es, Roberto. Pues primero recordemos un poquito lo que hace Pro Usuario. Desde la superintendencia de bancos, Pro Usuario es la dependencia que está creada para escuchar, orientar y respaldar al usuario financiero. Tiene como misión garantizar que existan esas relaciones armónicas entre los usuarios y sus proveedores de servicios, que son los bancos, las asociaciones de ahorros y préstamos y los bancos de ahorros y créditos. Y en un esfuerzo de ampliar los canales, de asegurarnos que la mayor cantidad de dominicanos y dominicanas tengan acceso a los servicios de la oficina, pues estamos impulsando esta aplicación web y móvil a través de la cual se pueden acceder a todos los servicios de la oficina, pero también de forma muy particular y por primera vez en la historia, Roberto, pues el usuario dominicano tiene de manera consolidada acceso a su perfil historial crediticio, donde tiene acceso a todas las informaciones asociadas a sus productos bancarios de préstamo. Puede ver sus tarjetas de crédito, su préstamo hipotecario, también puede saber si tiene unas cuentas abandonadas o algún ahorro que le ha descuidado en el sistema, puede acceder a nuestro blog de información financiera y así, pues puede impactar de forma positiva el manejo de sus finanzas personales. Ya, recuerdo que en una ocasión cuando nuestro querido Alejandro Fernández W, titular de la Superintendencia de Banco, me enseñaba lo que ya se estaba trabajando, veía que podía incluso hasta haber una alerta para decirte, Cavada, ten cuidado que se está dividiendo la mano en el consumo de la tarjeta de crédito o por favor utilízala porque no seas tan tacaño, utiliza. La propia aplicación te va llamando y te va diciendo cómo ir manejando tus productos con la bancada. La propia aplicación te va a ir dando estas notificaciones. Todavía el día de hoy pues vamos en una versión un poco más anterior en la que tenemos acceso a esas informaciones y de manera pues proactiva el usuario puede buscar las informaciones, pero en un futuro muy próximo la aplicación no va a recordar cuándo son nuestras fechas de pago de las tarjetas de crédito, por ejemplo. Importante, Barzol ya se pasa de los cortes, las fechas de cortes. Y esa es una forma en la que el usuario pues realmente tiene una entrega de valor por parte de la superintendencia de bancos, que se sienta que la superintendencia de bancos está en el bolsillo de cada uno de los dominicanos y de las dominicanas, pues impactando en tiempo real, como nos gusta decir, en el momento en el que tiene que tomar decisiones financieras. Pero desde el día de hoy ya el usuario puede empoderarse con muchísima información, puede ver lo que los bancos y las asociaciones de ahorros y préstamos pues ven al momento de evaluar para otorgarle una facilidad crediticia. Ahí nosotros podemos ver nuestra calificación regulatoria, que no es más que una letra que se nos asigna en virtud de los posibles días de atraso que tengamos con nuestras obligaciones financieras. Y esa información es importante para que nosotros sepamos si tenemos que impactar o cambiar la forma en la que estamos manejando nuestras finanzas. O sea que realmente lo que motivamos es esa visión del usuario empoderado, de que conoce su estado, ¿verdad? De que tiene acceso, que permite ese monitoreo continuo para que realmente pueda manejarse de la forma más adecuada. Ya. Decíamos que comenzó siendo una aplicación para Android, ya está para iOS, o sea, para iPhone, para Android. ¿Cómo se descarga? ¿Es gratuita? La aplicación es absolutamente gratuita. Ya puedes acceder a descargarla tanto desde el Google Play como desde la App Store. Lo primero que el usuario va a identificar es que hay un proceso robusto de validación de la identidad, Roberto. Porque evidentemente las informaciones que se muestran dentro de la aplicación son muy sensibles. Son informaciones asociadas a nuestros productos bancarios. Ahí se ven balances, se ven los tiempos de atraso que podemos tener. Así que es muy importante que garanticemos que el titular de la información es quien efectivamente entra y que accede a estas informaciones. Y ahí entonces, pues, la aplicación tiene todo un proceso inicial de registro en el que nos compara con los registros de la Junta Central Electoral, se hace una validación biométrica, tenemos que tomarnos un videíto en el que, pues, ahí en vivo, correcto, para que se vea que es una persona viva, ¿verdad? Vivo secoleando que anda por ahí solicitando la información para asegurarnos que tenemos ese acceso. Una vez se hace esa validación, eso es un proceso que se hace una sola vez, pues ya se queda, como todas las aplicaciones que manejamos dentro de nuestros teléfonos inteligentes, como una aplicación que podemos entrar en las veces que querramos y que a través de ella podemos no solamente tener acceso a todas estas informaciones que les hemos comentado, sino también podemos solicitar los servicios que se brindan desde ProUsuario. Es decir, para poner una reclamación, pues ya no hay que moverse de ningún lado, tendrás a la superintendencia de bancos en tu bolsillo y podrás en cualquier momento, pues, solicitar el apoyo de la oficina. Qué bien. Por último, me llama la atención, decías que por primera vez se hacían este tipo de acciones desde la superintendencia de bancos para todos, quizás, los pocos que conocían que existía una superintendencia de bancos se lo imaginaba, como una gente vieja, de todos, unos brillantes todos, pero gente mayor, sentada en unas mesas de madera vieja y todo, que nada más se ocupaban de hablar con los dueños de los bancos y de las asociaciones bancarias. ¿Realmente era una potestad de la superintendencia de bancos crear este vínculo con el usuario? Cualquiera diría, no, pero eso se ve directamente el usuario con su banco o con su asociación bancaria o hacerlo a través de ProConsumidor. ¿Realmente era un mandato que tenía por ley esto o se lo inventaron ustedes cuando llegaron ahora nuevo? No nos hemos inventado la rueda, Roberto. Es un mandato legal. La ley monetaria y financiera, pues, llama a la superintendencia de bancos a velar por la protección de los derechos de los usuarios y es una manifestación de ese mandato que esta administración, pues, ha asumido con muchísimo compromiso, pero sobre todo porque está convencida de que es una forma en la que se construye un sistema financiero sano. Y eso es parte de la misión que tiene la superintendencia, pues, velar por la solidez y la sostenibilidad de nuestro sistema. Y la protección de los usuarios, sin duda, pues, es una parte fundamental de eso. Qué bien, qué bien. Pues, nada, felicitarlos una vez más a ti, a tu equipo en ProUsuario, a todos en la superintendencia de bancos por todo este servicio. Hemos venido hablando en ocasiones, y lo digo en ocasiones para que no digan, no, eso es una influencia de Alejandro para dar a conocer el trabajo. Lo están haciendo. Entonces, si al final nos llaman para decir, queremos comunicar que estamos pidiéndole a la gente que dejó olvidada una cuenta de ahorro en una ocasión, que le estamos devolviendo el dinero, ¿por qué no decirlo? Si han creado esta aplicación tanto para Android como para iOS, para los iPhone, para que usted pueda tener una información de primera mano, sentirse respaldado de una superintendencia de bancos que tiene relación con la banca, con los meros, meros de la banca, pero tiene una responsabilidad como usted, conmigo, como usuarios del sistema bancario y financiero de nuestro país. Eso hay que decirlo. Así que, si no la ha descargado, descarguela ahora. Si usted tiene un celular Android, si tiene un iPhone, en cualquiera de las modalidades o versiones de estos equipos, pueden descargar ahora, totalmente gratuita, pro usuario. Así se llama. Pro usuario, siguen el protocolo para inscribirse y tendrán toda la información, absolutamente toda la información, con todos los niveles de seguridad que nos va a ayudar en la casa, con nuestra familia, con los chiquitos. Es un problema hasta cultural. Usted se lo va a pasar después a su hijo. Cuando usted abra su primera cuenta de ahorro con su hijo, ya la va a tener también en esta aplicación para ver cómo va el tránsito, cómo va el tráfico, cómo va manejando sus dineros. Es una experiencia de vida que nos da también pro usuario. Gracias, gracias mil. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Juliana Ramón Martínez, la directora de Pro usuario en la superintendencia de bancos, por acompañarnos en esta emisión estelar de Telenoticias. Gracias, joven.